El carbonato de litio, es decir, la materia prima. Y Bolivia está en una etapa en que ya no nos interesa solamente producir la materia prima. Tenemos que entrar en la fase de industrialización y los acuerdos que estamos firmando apuntan a la industrialización de litio. Usted que ha estado en Irán con el presidente Evo Morales, ¿en algún momento ha escuchado a las autoridades iraníes hablar sobre su interés que pueden tener en el uranio de nuestro país? No, para nada. No está en la agenda, no está en ningún convenio el tema del uranio. También está el tema de la industración de litio. Hay otros acuerdos mineros, pero de prospección, de CGTECMIN, pero no tiene absolutamente nada que ver. No, no, no. Dejaremos ahí entonces, ministro, el tema del uranio y el tema de la parte. Claro, es una... El tema de otras dos. Nosotros no hemos hablado de nada sobre el uranio y creo que todavía no estamos en condiciones de hacerlo. Tenemos que hacer estudios, análisis, investigaciones para poder entrar a hablar sobre el uranio. Nos ha llevado tiempo como gobierno, desde el 2006, explorar, investigar el tema del litio para que ahora estemos en condiciones de producir como país el carbonado. Pero también de esa investigación salta a la vista que para entrar a la industrialización requerimos tecnología y ya están abiertas las puertas para que se firmen acuerdos de industrialización. Ya no queremos que países, que empresas nos vengan a hablar sobre la exportación y producción de la materia prima. Eso es el pasado. Eso lo estamos haciendo ya como país. Ya no necesitamos ahí ninguna cooperación. Bueno. Y nos vamos a ver, señor. ¿Qué le parece si nos vamos con Cochabamba? Allá se encuentra Iván Maldonado. Él ha estado allá y seguramente quiere reflejar también a la población algún aspecto importante. Iván, estamos con usted adelante. Bueno, ministro, yo le formaría dos preguntas. La primera, ¿qué significa que Irán participe en la fase de industrialización? Para que le quede claro a la gente, va a poner tecnología, va a poner a sus científicos expertos, va a poner plata. ¿Qué significa esa fase de industrialización? Y por el otro lado, ha habido una reunión muy importante con el sector privado de empresarios iraníes, donde se han conversado sobre varios temas. Usted está desgranando punto por punto estos siete elementos que se han firmado, pero creo que tiene mucha relación también el tema de la empresa privada interesada en invertir en Bolivia. Así es. Bueno, yo lo iba a tocar más adelante, soy Iván, pero ya que usted lo menciona, Irán, en lo que va a contribuir en el proceso de producción de litio boliviano es en la fase de industrialización, donde una vez que ya tenemos la materia prima, estamos en el paso de cómo producimos baterías de litio que son utilizadas ya en muchos países, especialmente en la industria automotriz, pero también tiene otros usos, porque hay en los electrodomésticos, en todo lo que significa utilización de energía eléctrica, ingresa ahí el litio como un elemento central. Y esa fase de industria, cómo le ponemos nuestro carbonato de litio a las baterías de los automóviles, a los iPods, celulares, a los diferentes componentes electrónicos que hoy utilizan electricidad y acumula energía eléctrica. Ahí está, pues, lo que vamos a decir del gobierno de la industria que ellos tienen, sus científicos, sus universidades, que ingresarían en este plano de la industrialización. También ellos han mencionado otro tipo de utilizaciones que podría tener el litio, pero nosotros queremos tener aquella actividad que nos va a arredituar como país, que nos va a triplicar, cuadruplicar los ingresos que vamos a tener por no solamente vender el carbonato de litio, sino entrar a esta fase de industrialización. Ese es el contenido, esa es la amplitud que el gobierno iraní ha mostrado, una solidaridad con lo que expresa acá, cooperación. Tecnológica, fundamentalmente, de lo que ellos han avanzado, porque hay que decirlo, Irán tiene un salario muy parecido al nuestro, donde están explotando el carbonato de litio. Ellos producen carbonato de litio, son productores de carbonato de litio, y, por supuesto, ellos lo utilizan en sus propias investigaciones y sus propias industrializaciones. Que eso es lo que nosotros queremos ya recibir la cooperación. Ya sabemos que hemos avanzado, y lo saben que hemos llegado a la fase de producción del carbonato, y nos interesa que Irán, como está expresado en este memorándum de entendimiento, nos pueda ayudar en la fase. Como dice acá el título, memorándum de entendimiento para la industrialización y producción de pilas de litio boliviano, entre el gobierno de la República Islámica de Irán y el gobierno del Estado Polinacional de Bolivia. Ese es el título del memorándum que hemos firmado. O sea que estamos apuntando a la industrialización y la producción de pilas de litio boliviano. Es la cooperación que vamos a recibir del gobierno iraní. Con respecto a su segunda parte de la pregunta que mencionaba Iván, tiene mucha razón, lo tenía acá establecido. Los empresarios iraníes, porque aquí hay que ver algo que me ha gustado, la verdad, de Irán. El gobierno iraní trabaja prácticamente, mancomunadamente, de la mano con su empresa privada. Y su empresa privada ha manifestado un enorme interés de venir a invertir en Bolivia. Y no hemos hablado de litio con el sector privado. Lo tengo ya en el segundo memorándum, en el cuarto memorándum, en realidad, de la Carta de Intenciones de Cooperación Industrial, que también lo hemos firmado, donde nosotros establecemos ciertos temas que estamos interesados. Esta es la Carta de Intenciones, que se ha firmado en materia de industrialización para Bolivia, en otro ámbito que no es el litio. Aquí estamos hablando de textil, estamos hablando de procesadores de lácteos, estamos hablando de una planta ensambladora de tractores que una empresa privada iraní está dispuesta a venir a invertir en Bolivia. Ellos aseguran que pueden producir tractores fundamentalmente destinados a la producción agropecuaria, con costos por debajo de los que se presentaría la importación, para el caso boliviano, de tractores brasileños, de tractores argentinos, que lo estamos haciendo. Y por lo tanto, Bolivia se convertiría en un exportador de tractores a ciertos países, porque serían sumamente competitivos los precios y la tecnología que ellos utilicen. Hemos visto tractores que pueden hoy sembrar papa y pueden cosechar y clasificar papa, por ejemplo, que ya lo tienen diseñados ellos. Y otro tipo de maquinaria agropecuaria que Bolivia, por supuesto, para esta gran revolución agropecuaria que estamos haciendo en la producción de alimentos, fundamentalmente, no sería de muchísima utilidad. Hay interés de venir, de empresarios iraníes, de venir a invertir en Bolivia, en muchos ámbitos, agropecuarios, textiles, turismo, en fin, hay interés, y ese interés se ha plasmado, pues, en estos acuerdos que estamos señalando. Adicionalmente, hay un acuerdo muy interesante en esta carta de intenciones que mencionaba, donde Bolivia podría exportar al menos 100.000 toneladas año para empezar, de soya y aceite de soya, lo que significaría que nuestros productores, por supuesto, tendrían que incrementar notablemente la producción para entrar a este mercado, que ya hay un acuerdo. Y los empresarios iraníes, conscientes de que Bolivia hoy no tiene la capacidad de poder exportar la cantidad de aceite suficiente que ellos necesitan, estamos hablando de satisfacer a 75 millones de habitantes que comprarían el aceite boliviano. Ellos han propuesto también que una empresa privada iraní podría venir a Bolivia a construir una planta de producción de aceite de soya en Bolivia. Están conscientes de que la capacidad que nosotros tenemos para la demanda que ellos tienen es, pues, insuficiente, y también entre las propuestas que se ha firmado en esta carta de intenciones está, pues, la planta de producción de aceite de soya en Bolivia, que vendría con capitales iraníes. Esa es una intención muy clara que han manifestado estos empresarios privados iraníes. Por lo tanto, se han abierto muchísimas posibilidades en esta carta de intenciones para que capitales iraníes puedan venir a Bolivia a invertir en otros ámbitos que no es el litro, ¿no? El litro ya tenemos un acuerdo de industrialización, pero ellos están dispuestos a venir acá. Saben del potencial productor agropecuario que tenemos en Bolivia, que también ellos nos han dicho que para que podamos establecer convenios comerciales de exportación de alimentos fundamentalmente, ellos están comprándole arroz a Uruguay cuando nosotros tenemos capacidad de producción y con estos acuerdos se abren las fronteras iraníes para recibir arroz y otro tipo de productos agropecuarios bolivianos donde quien tiene que tomar la iniciativa, por supuesto, es Bolivia. En este caso, las puertas están abiertas para este tipo de comercialización. Ministro, tomando en cuenta lo que usted nos acaba de decir, industrialización por un lado en el tema del litio y también gran interés en participar en varios proyectos que tienen que ver con plantas, que tienen que ver con ensambladoras de tractores. Hay otro elemento que se ha venido analizando, se le ha dado muchas vueltas y también se han hecho varias interpretaciones. Los 200 millones de euros, ministro, que se ha confirmado, que nos parece muy importante. ¿Eso significa que esa plata ya va a llegar? ¿En cuánto tiempo, para qué proyecto se ha dicho para plantas de lácteos y otros? 200 millones de euros son como 270 millones de dólares. ¿En qué temas más se va a utilizar esa platita, por un lado? Y por el otro lado, el tema de la energía nuclear, ministro. Es otro tema que algunos le han dado un toque de sensibilidad, alta sensibilidad, por el componente. Sobre todo por el componente que tiene que ver con plantas nucleares y que Irán tiene problemas por ese tema. Cuéntenos en detalle qué significa energía nuclear, cómo aportaría Irán en el desarrollo de energía nuclear en nuestro país. Bien, vamos por ese último tema, porque he visto algunas especulaciones en algunos medios de comunicación. El tema de la energía nuclear está establecido en la Declaración Conjunta y creo que es importante que lo pueda leer todo este parágrafo que habla de la cooperación en materia nuclear. El punto 6 de la Declaración Conjunta, que se firmaron entre los presidentes, dice lo siguiente. Reafirmar su compromiso en el marco del Tratado de No Proliferación Nuclear y manifestar una vez más el derecho legítimo de todos los Estados partes a la investigación, desarrollo y producción de la energía nuclear para su uso pacífico. Asimismo expresan su interés en desarrollar la cooperación entre ambos países en el ámbito de uso pacífico de energía nuclear. ¿Cuál es el ámbito que se le está dando a eso? Irán ha avanzado bastante en el uso de la energía nuclear y el uso de la energía nuclear no es solamente lo que uno le tiene, primero a la mente que es el uso de la bomba atómica o la construcción de una bomba atómica. La energía nuclear tiene diferentes usos. Hemos visto en Irán que, por ejemplo, se utiliza esta energía para fines de salud, con investigaciones sobre isótopos y otra serie de elementos técnicos que están ya siendo utilizados e implementados en Irán. Asimismo, la energía nuclear, y ese es un interés nuestro, también se utiliza para la producción de energía eléctrica mucho más económica y, por supuesto, países como el nuestro, donde no tenemos ningún avance en energía nuclear, quedan solamente institutos de nombre porque investigaciones claras sobre este tema han quedado relegados a prácticamente cero. Cuando tenemos un país como Irán, que ha desarrollado esto con fines de generación de energía eléctrica, fines de salud e investigación, es decir, como lo decimos en el manifiesto, es decir, un uso pacífico de la energía nuclear. Entonces, este es el ámbito que nosotros queremos desarrollar con ellos. Ellos nos han dicho que podemos mandar científicos bolivianos allá para que puedan ver todo el avance que se tiene en materia de energía nuclear, que no tiene nada que ver con esos otros fines que es lo primero que se viene a esa mente de utilizar negativamente la energía nuclear. Entonces, nosotros estamos empezando una relación en este sentido. Hay mucho por avanzar, especialmente la medicina. Nosotros no entendemos el verdadero y la magnitud del uso de la energía nuclear para fines de salud. Ellos ya lo utilizan, ellos nos han propuesto que avancemos en esta primera línea y avancemos posteriormente en el tema de energía eléctrica con este tipo de plantas. En fin, yo creo que es un primer esbozo.